Si hay una selección con la cual Colombia tiene un gran historial a favor es justamente la próxima rival de la tricolor, la selección de Bolivia. Los del antiplano cuentan con una gran ventaja al jugar en la famosa altura, pero aún así, la selección Colombia ha logrado sacar resultados positivos, tanto de local como de visitante. En este nuevo video de tu tío Camilo MD te voy a mostrar todos los partidos que se han jugado entre Colombia y Bolivia por eliminatorias al Mundial. Los enfrentamientos contra la selección verde no son tan longevos como con otras selecciones. El primer partido fue apenas en las eliminatorias de Francia 1998, ya que previo a esto por el formato de clasificación que había en Conmebol, nunca jamás Colombia se había podido enfrentar con Bolivia. El 10 de noviembre de 1996, por la fecha número 10, Colombia visitó por primera vez el estadio Hernán Siles de La Paz por eliminatorias. El equipo dirigido por el bolillo se vio sorprendido apenas a los 15 minutos cuando Marco Antonio Sandy marcó el primero para los locales. La altura empezaba a ser de las suyas, pero Colombia consiguió un penalti al 40 y el Chicho Serna anotaría el empate. Cuatro minutos después de esto, Jaime Moreno le volvería a dar la ventaja a los locales y afortunadamente para el segundo tiempo Colombia alcanzaría a conseguir el segundo gol por medio de Freyrincón. Colombia debutaba contra Bolivia con empate en una plaza muy difícil. Ya luego para la fecha 15 en Barranquilla ahora el calor sería la ventaja para los colombianos que terminaron goleando 3 a 0. El pipa de Ávila marcaba el primero apenas al minuto 1, el pido al derrama al 30 anotaba de penalti y el tino Aspilla al 76 redondearía una tarde perfecta. Esta victoria de la selección contra Bolivia se convertiría en un común denominador de todos los partidos que jugaría Colombia de local contra los bolivianos. En las eliminatorias a Corea-Japón 2002 al igual que en las eliminatorias pasadas arrancaríamos de visitante y terminaríamos de local. El 26 de abril del año 2000 por la fecha 2 visitábamos de nuevo el Estadio La Paz y nuevamente Bolivia arrancaría ganando con un gol de Erwin Sánchez, pero luego el Tigre Castillo empataría finalizando el primer tiempo. La victoria todavía no se le daba a los colombianos en la altura, pero al menos la derrota tampoco. Ya para el 27 de marzo del 2001 por la fecha 11 Colombia recibía en Bogotá a Bolivia en un partido que tuvo como protagonista Juan Pablo Ángel, quien lograría anotar doblete al 52 y al 72 para darle nuevamente la victoria a los cafeteros. En una de las eliminatorias más bochornosas en la historia de Colombia que fue la de Alemania 2006 se presentaría un hecho sin precedentes. En el primer partido contra Bolivia en la altura el equipo de Reinaldo Rueda viviría un momento muy humillante. Colombia por primera y única vez arrancó unas eliminatorias con 3 derrotas seguidas, Brasil, Bolivia y Venezuela, pero en el caso de Bolivia la derrota en La Paz sería abrumadora, nada más y nada menos que por 4 a 0. Al minuto 11 Julio César Valdivieso anotaría de penalti el primero y luego Joaquín Botero se vestiría de héroe y metería triplete con goles al 27, al 49 y al 59. Colombia perdía por primera vez contra los bolivianos y con goleada incluida. A pesar de semejante humillación Rueda seguiría la cabeza de la selección y para la fecha 11 se reivindicaría entre comillas y es que se le puede decir así, ganándole el segundo partido a Bolivia en Barranquilla por 1 a 0. La anotación para el equipo tricolor la convertiría Mario Alberto Yepes al minuto 18. En las eliminatorias a Sudáfrica 2010 Colombia se vería la cara nuevamente con Bolivia arrancando en La Paz el 17 de octubre del 2007 en un partido muy aburrido que quedaría empatado 0 a 0, un encuentro donde los locales dominaron casi todo el encuentro obligando al portero Agustín Julio a intervenir varias veces. Ya luego en el segundo partido el 28 de marzo del 2009 por la fecha 11 Colombia volvería a jugar en el estadio del Campín y como ya era costumbre le ganaría a los bolivianos por 2 a 0 con goles de Magneli Torres al minuto 26 y de Guason Rentería al 88. A pesar de no perder en la altura de La Paz Colombia tampoco había podido quedarse con la victoria hasta las eliminatorias de Brasil 2014. Para ese partido la selección era dirigida por Lionel Álvarez y el partido no solamente recordado por la victoria sino porque también fue el debut de James Rodríguez en la selección Colombia de mayores. El 11 de octubre del año 2011 la tricolor ganaría por primera vez en Bolivia, al 48 Dorland metería el primero, luego Walter Flores empataría cercanos al 84 y cuando todo parecía que otra vez sería un empate Falcao al último minuto terminaría metiendo el 2 a 1 final. Un partido muy recordado y que de paso sería el inicio de la era Pekerman con la cual volveríamos un mundial. Para esa misma eliminatoria para la fecha 11 en Barranquilla jugada el 22 de marzo del 2013 la tricolor lograría una goleada que quedaría en la memoria de todos los colombianos. La selección de Pekerman arrancaría ganando con gol de Magneli Torres al 20, Carlos Valdés metería el segundo al 49, Teófilo Gutiérrez metería el tercero al 62, Falcao García metería el cuarto al 86 y Armero completaría la manita con el quinto gol al último minuto. Aunque el calor y el horario para muchos fue la razón principal del resultado, el gran nivel que mostraba Colombia en esos tiempos era innegable. Solamente en dos eliminatorias hasta el momento hemos conseguido una doble victoria contra Bolivia en la del 2014 y en la de Rusia 2018. El 24 de marzo del 2016 por la fecha 5 Colombia visitaba La Paz nuevamente para jugar un partido intenso de principio a fin. Colombia arrancaría ganando rápidamente con un gol de James al minuto 9. Todo pintaba ser un partido fácil y más cuando Carlos Baca metió el segundo al minuto 40. El primer tiempo acababa con un resultado muy favorable pero Bolivia despertaría y con goles de Juan Carlos Arce y Alejandro Chumacero en apenas 20 minutos terminarían empatando el partido. Parecía que el empate otra vez era inminente pero Edwin Cardona aparecería y con un gol al último minuto volvería a darle la victoria al equipo tricolor. Ya luego para la fecha 13 jugada el 23 de marzo del 2017 ahora de locales, Colombia volvería a ganar aunque no tan fácil como en partidos anteriores. El gol de James que le haría la victoria a Colombia llegaría casi finalizando el partido ganando solo por la mínima. Y los últimos dos enfrentamientos entre colombianos y bolivianos por eliminatoria se darían en la clasificatoria Qatar 2022. El primer partido sería por la fecha 9 de visitante de nuevo en La Paz, un 2 de septiembre del 2021. La selección dirigida de nuevo por Reinaldo Rueda empezaría ganando con un gol de Roger Martínez al 69 pero luego un tremendo golazo de Fernando Saucedo terminaría empatando el partido. Colombia tuvo varias oportunidades de gol pero como fue costumbre en toda esa eliminatoria no la sabríamos aprovechar. Que por cierto ya hicimos un video en este canal con todo lo que pasó en este camino fallido al mundial analizando todos los puntos claves que nos dejaron por fuera incluyendo este partido contra Bolivia. Si quieres ir a ver ese capítulo de pechadas históricas te lo estaré dejando al final de este video. Y ya luego de una travesía muy lamentable de partido llegaría la última doble fecha. Prácticamente eliminados y con una mínima posibilidad de ir al mundial, el 24 de marzo del 2022 recibíamos en Barranquilla al seleccionado del antiplano en un partido que nos llegó a ilusionar un poco a todos los incrédulos que queríamos ver a Colombia en el mundial. Con gol de Luis Díaz al 39, Miguel Ángel Borja al 72 y Mateus Uribe al 90, Colombia golería 3-0 a Bolivia siendo esta la última vez que ambas selecciones se enfrentaron en las eliminatorias a un mundial. Luego de ver este video pensarás que Bolivia es la máxima hija de Colombia pero la realidad es que no, es Venezuela pero Bolivia se nota que se pelea bastante por ese reconocimiento. De los 14 juegos que hemos tenido contra los bolivianos por eliminatorias, Colombia ha ganado 9, ha empatado 4 y solo ha perdido 1, 26 goles a favor, 11 en contra y con el añadido de haber ganado todos los partidos en condición de local. Ahora que ya conoces el historial completo de los partidos entre Colombia y Bolivia quiero preguntarles a todos ustedes, ¿Cómo creen que van a quedar los dos partidos Colombia-Bolivia de estas eliminatorias al 2026? Déjenme sus opiniones acá en los comentarios. No olvides seguirme por mis redes sociales que aparecen por aquí en pantalla para no perderte mi contenido y si me quieres sugerir una idea para un próximo video me puedes escribir por cualquiera de ellas que siempre te contesto. No yendo más por este grandioso video, te recuerdo que mi nombre es CamiloMD y por aquí en Pantea te estaré dejando el video del día en que Reinaldo Rueda nos dejó por fuera de otro mundial.